Para mí la Copa Argentina es el torneo más democrático que existe. Es un torneo federal que incluye muchos equipos y eso es lo que necesitamos, la inclusión. Esta Copa Argentina la arrancamos ganando el huracán de la serie. Venir a las provincias es lindo porque te demuestra que la Argentina necesita cariño, necesita amor. Después del taladro, le ganamos a Guaraní de Posada. En la serie de final le ganamos a la empresa de policía. A lo boca se vive mejor. Boca, no me importa que sea Boca. Acá es la nube y es la nube, nada más. Cuando le ganamos a Atlético Tucumán, me di cuenta que la nube va a llegar lejos en la Copa. Jugamos contra Chicago en cancha huracán. Terminamos clasificando con un 3 a 0. El partido contra Independiente, creo que fue un partido donde se puso garra. El campeonato para Román Martínez, lo pone Román. Cuando llegara a la semifinal, le ganamos a B. Gol, 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 gol. Vamos a la semifinal de la Copa Argentina. Si sos de la nube, subiste que nos vamos a San Juan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!